...que está azotando en este momento al país entero. Mucha gente preocupada, mucha gente alarmada, porque en definitiva, además de la pandemia, además de todo lo que significa este problema, y lo duro que nos ha dado, los encierros, los toques de queda, el estrés que ha causado la pandemia del COVID-19, hay un problema al inicio de año con aumentos de precios, que no es nuevo en realidad. Muchas veces ocurre que a principios de año aumentan los precios por diversas razones. Pero bueno, ahora en este momento preocupa, porque se ha disparado mucho con relación a los precios anteriores. Vamos a ver. En los primeros meses del gobierno de Luis Sabinader, varios artículos de primera necesidad han sufrido alzas, lo que ha motivado la preocupación de comerciantes y del pueblo en sentido general. Productos como la carne, el huevo, el aceite, los embutidos, entre otros, son solo algunos de los artículos que presentan aumento en sus precios. Vamos a ver unas declaraciones de comerciantes de San Francisco de Macorís con relación a este tema. Adelante, vamos a ver, allá si el máster nos coloca esas imágenes. Adelante. Está caro, hasta habichuelas toditas, los romos se han disparado, la cerveza no se encuentra. Ah, el huevo se vendía entre 4 y 5 pesos, ahora está a 7, a 6. Los aceites van para arriba todo lo que da. ¿De cuánto? ¿Cómo se vende la aceita? No, la aceita estaba entre 3,5, 3,60, ahora está se cotiza entre 450, humanicero, 500 y pico, y así por el estilo. Casi todo, no se puede decir todo, porque mire el arroz, la azúcar, y el tiempo de azúcar como quiera está subida, está todo el aceite, no hay quien le mete el pico. ¿Y a qué te le atribuye esta alta? ¿Por qué subieron los productos? No sé, porque está duro, porque son los grandes que suben, uno no, uno le compra a ellos, ¿se entiende? Nosotros ellos son los que suben, pero eso está alto, está alto todo, ellos no hay nada barato. ¿Y la carne, está barata? No, la carne no. ¿Pero la de junta? Demasiado. La de junta es como 90, es increíble. No, el arroz, los aceites, la leche, el bacalao, más o menos, tú sabes, no es una cosa, el que bajó fue un poco fue la cebolla y el ajo. ¿La cebolla y el ajo bajaron? Sí. ¿De cuánto a cuánto bajaron? Mucho, porque ahora estaba a 220 y bajó a 100, a 100 pesos casi mentira, la cebolla estaba a 180 y bajó a 100. Lo que ha subido mucho es el aceite, el aceite, el bacalao, esos productos subidos. ¿Y los productos enlatados? Los guandules, el maíz, la mayonesa, las lechas han subido mucho, ahí más o menos. En los últimos días, como el arroz, la bichuela hace mucho que ya ha subido, los huevos, eso no hay que decirlo, muchos productos. Bueno, yo podría decir los huevos. Estos que han subido ahora son el bacalao, la arenca ha subido, el arroz subió ahora esta semana. ¿Cómo se vendía antes el bacalao de la arenca? Antes estaba a unos 10, ahora estaba a unos 30. El bacalao estaba a unos 20, a unos 30, ahora está a unos 1,5. Los huevos han dado una subida también, estaban a unos 80, ahora están a unos 90. ¿Y el arroz? El arroz subió, estas hermanas subió el arroz, subió casi 100 pesos por saco. ¿Y lo demás, por ejemplo, esos sazones? Los sazones no se mantienen, el aceite ha subido algo también. ¿Y la leche? La leche se mantiene mismo, por eso estaba bien. Normalmente va a evaporar 10, la suelta. ¿Y cuál es el producto que ha registrado mayor alza? El aceite. ¿El aceite? ¿De cuánto a cuánto? Estamos hablando de subir 50 pesos por galván o aceite. Bueno, ahí vieron ustedes las opiniones con relación, bueno, y las informaciones acerca del nivel de las salsas que han sufrido los productos de primera necesidad en la República. Antes de continuar con el tema, yo quiero saludar a Yerlian, la antigua, que está con nosotros ya y se suma al panel. Adelante, buenos días. Buenos días, buenos días, Amado, buenos días, Francis, buenos días a todo el equipo de producción y buenos días a toda la gente que como siempre nos ve en vivo a través de Telenor Canal 10, esa gente que siempre nos dan seguimiento y a propósito de la gente, quiero saludar a Miled, Miledis Tein, en la calle Dubergé, soy un incapacito de San Francisco Macorís que nos vio ayer y nos dice que se levanta tempranito a ver el programa completo. Así que saludos para ella y para toda la gente como siempre. Gracias, Miledis. Nos sigue. Aquí estamos, en este... Vamos a ver, Francis, este asunto de las salsas. Mira, en medio de pandemia, uno lo que hace es que dice, pero bueno, es que no tenemos quien nos defienda y como seres racionales, muchas veces nos movemos hacia otros lugares donde hay ofertas, donde hay mejor precio. Porque en principio, lo que a mí respecta, siempre he criticado que hemos sido ciudadanos, consumidores no completos. Porque aquí hay una cantidad de gente que simplemente acepta pagar un plátano a 20 pesos. siendo un país productor de plátanos y hasta la fecha que yo sepa, que yo sepa, no ha habido una situación que no sea la pandemia y en el campo no ha afectado el tema de la pandemia para producir. al contrario, han tenido mejores tiempos, los mejores tiempos de producción lo hemos tenido ahora porque no ha habido esa situación climática que afecta directamente como cuando han llegado ciclones, cuando han llegado fenómenos atmosféricos y que de hecho nos hemos ido abasteciendo con las necesidades que a la vez se ha producido una especie de desbordamiento del consumo y sé que están produciendo las industrias y en tiempo de pandemia ha debido de tener más solidaridad con el pueblo que depende señores aquí hay una gran población que depende de fase y de las ayudas del gobierno entonces tú ponerle 1500 pesos para que tú compres dos productos como cuando tú compraba con 1500 pesos era una compra de verdad no voy a pedir que sea igual pero mínimo que puedan comer varios días y quien come con 1500 pesitos como está hoy lo que he visto a mí me da pena yo he estado en el sector comercio yo sé cómo se comportan los mercados en la demanda en ciertos productos ahora mire que disparidad consumo masivo y consumo de bebida es decir lo que es canasta básica y bebida no hay cerveza en la calle se la bebieron todo en diciembre pero no solo eso que se han bebido el dinerito o no hemos bebido el dinerito si para que no no se la han bebido ustedes yo no me he bebido un chile de lo mío bueno eso es ser un consumidor consciente y sobre todo que guarda para por si acaso llega la cosa que ya llegó hace tiempo inconsciente tú sabes lo ligada a la historia nacional que está la cerveza dominicana y este hombre no se ve vendiendo una cerveza este hombre es un abusador venga acá adiós me sacó voy a gastar cuatro o cinco mil pesos que luego me van a hacer falta claro yo creo que ese es buen ejercicio nadie te está pidiendo que bebo a macala una fría una pequeña que pasa bueno yo creo que sí que eso es de las cosas que el dominicano tenemos que dentro del mal nos reímos yo conozco un personaje que está muy cerca de mí pero muy cerca que el ron que bebe cuesta doce mil y pico de pesos a los otros días fui y me dijo que le costó doce mil quinientos pesos el litro eso es el azul exactamente y entonces que le aproveche eso sí que lo tiene apuñaleado yo respeto al que haga eso pero por lo menos falta de respeto a la humanidad no 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 el que tiene cuartos se quiere beber su romo bueno que se lo beba ha llegado ha llegado al punto que él parece que ha dicho no pasando hambre sino pasando necesidad lo que pasa es que él se ha dado cuenta lo frágil que es la vida y que esta pandemia ha descubierto o no ha llevado de frente a decirnos disfruta cada día como si fuera el último pero sobre todo no dañando no haciendo las cosas y parece ser que él tiene como responderle a ese diezmo que él hace él hace como un diezmo porque él se da su gusto pues mira yo pienso que nosotros como seres racionales si no lo produce el estado que tenemos leyes de control de consumidor es decir de protección leyes que regulan la competencia desleal pero no está pro consumidor no no existe pro consumidor no existe pro consumidor pro consumidor solamente ha servido en los últimos días pero venga acá mira en los últimos días solamente ha servido para viabilizar demandas para viabilizar demanda en daños y perjuicios en contra de personas cuando llegan discrepancias por una compra de un vehículo usado y en pro consumidor lo colocan como si fuera nuevo o no nuevo sino como como que es un dealer como un concepcionario y no le dan mente a lo que son el estado de derecho que vivimos pero las leyes que hoy ampara el consumo en la república dominicana están dormidas y sus incumbentes están mirando hacia otro lado nosotros tenemos que ponernos la pila los consumidores y colocar en primer rango defender el bolsillo así es es un abuso lo que está pasando en la industria y en quienes intermedian los productos hacia el consumidor miren y con relación a lo de la bebida lo que pasa es que yo trabajo con un presupuesto y mi presupuesto mensual no incluye bebida y si no incluye bebida no va la bebida no es así esta es la sociedad disciplinaria por lo que me está sorprendiendo hoy yo le iba a traer pero me pareció muy exagerado yo le iba a traer la caja de factura no 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 pero a ti te devuelven algo una foto suficiente la caja de factura para que ustedes vean como yo guardo todo mensualmente pero para que para que le van a devolver algo por ejemplo ahora en enero yo puedo ir a ese presupuesto que está organizado del año pasado yo voy a ver que cambia alguna con valor fiscal otra sin valor fiscal ah que está parece que está deportado yo soy contribuyente pero con relación a los precios yo le compartía a nuestro compañero el coordinador de israel algunas fotografías porque ayer yo quise pasar por algunos supermercados o es tacaño no sé si la tenemos la foto hay algunos artículos que han subido de precio verdad como es el caso de la leche miren el aceite el aceite está ese es el aceite de la joya valga la publicidad no la cobre yo 195 pesos la leche no sé si la tienes ahí mira la leche creo que yo le hice un detalle esa leche usted la conseguía en mil mil ciento y tanto mil doscientos mírala como está mil trescientos mil trescientos mil trescientos veinticinco mil trescientos veintiséis sí mil trescientos veintiséis pero el salami el salami usted lo compraba entre doscientos noventa y ocho trescientos diecisiete trescientos veinte miren el precio trescientos dieciséis pero la por ejemplo sesenta y seis sesenta y seis sesenta y seis y el salami es comida popular miren el caso o debemos tener aquí a arenque o debemos tener a Diego Hidalgo aquí que es el presidente de la asociación de ganaderos porque el precio de la carne está por las nubes tanto el de pollo debiéramos invitar a este muchacho a Soriano a Alberto vamos a incluirlo ahí a ver que puede decir la carne de res está por las nubes por las nubes que está pasando es lo que el gobierno debería explicarle a la población a que se deben estas alzas sabemos que hay una crisis que no fue provocada por este gobierno ni por el otro sino por la pandemia pero yo entiendo que el gobierno debe abocarse a una explicación de el alza de estos productos incluyendo de los combustibles incluyendo de los combustibles que eso es un handicap que tiene la producción nacional y que posiblemente y lo tengo para comentarlo cuando estemos en la discusión abierta el combustible y con relación a todo esto tratar de concentrar sus esfuerzos en mantener y que no se les haga de control porque ahorita con esta situación de los precios va a provocar un malestar general en la población y esto le va a traer sus consecuencias tanto en protesta tanto en huelga tanto en incomodidad y en quiebra de negocios porque todavía ya hay empresas que le quitaron el fase 2 que yo lo entiendo correcto pero esas empresas que le quitaron el fase 2 ahorita ya no van a poder aguantar y entonces van a tener que cerrar sus puertas la gente para la calle y entonces pudiéramos nosotros entrar en una crisis difícil en la República Dominicana pero pero mientras tanto el gobierno que ahorita yo le voy a explicar eso y espero que la gente le dé seguimiento a nuestro comentario de ahorita para que ustedes vean el gobierno que ayer se le volcó todo encima Twitter le estaban dando en la madre por varias por varias metidas de pata incluyendo lo de la Procuraduría Milagro Germán que no deja de 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 meter la pata porque aparentemente le quedó grande el cargo y entonces comenzaron a tirar comenzaron a tirar informaciones para tratar de 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 equilibrar un poquitico la opinión pública en Twitter que ayer cayó mucho muchos puntos bajo el gobierno pero nuestros nuestras sugerencias al gobierno es abocarse ¿verdad? enfocarse específicamente en combatir el alza de los precios en la República Dominicana porque esto podría traerle consecuencias un tanto funestas tanto para la popularidad del gobierno como también para la tranquilidad y la paz de nuestro país bueno Francis mira no se dice tacaño se dice monetariamente organizado ah pero me están diciendo tacaño porque no 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 él te dijo tacaño y yo estoy suavisando el término no yo dije que si era tacaño si se llamaba tacaño monetariamente organizado pero a lo mejor es monetariamente organizado lo mejor es que usted no vaya a nadie ni lo esté llamando de que mira que que la el como es el pago correspondiente y yo gracias a Dios no tengo ningún tipo de ese problema de ese tipo pero si se paga y se sale conjuntamente con mi esposa hemos decidido organizarnos muy bien y eso ha dado muy bueno muy bien lleven ese ejemplo es un ejemplo yo no soy como un amigo aquí lleven ese ejemplo porque la verdad es que vivir para vivir para tú sabes que vivir para el inglés no resulta vivir para el inglés es precisamente vivir sin responsabilidad de lo que tú consumes y comprometes entonces cuando tú haces así lleva tu chelito y gasta más de lo que ganas hay problemas eso es eso es trabajar para el inglés miren casi bueno casi no todos los años para enero se producen alza en los precios de los productos de primera necesidad eso es producto de una serie de circunstancias que se dan sobre todo a fin de año y también la gente comienza a escasearle el líquido el dinero en efectivo porque bueno todo lo consumió en diciembre durante las fiestas navideñas pero esta vez nosotros tenemos además de las circunstancias normales que se producen cada año a principio en enero también está el tema de la de la pandemia también está el tema de que muchas empresas no han trabajado durante el año de manera completa sino que han tenido que cerrar un tiempo o han tenido que trabajar una gran parte del año a media capacidad todo esto crea un estado de desazón y crea una situación que incluso en cierto modo algunas compañías pueden aumentar el precio de sus productos como una forma de ir recuperando a través del precio eso recuerden que nosotros lamentablemente en este país el tipo de economía que hemos venido aplicando durante tantos años no nos permite equilibrar el sistema que describió Adam Smith el de la oferta y la demanda y de como los precios suben o bajan dependiendo de la oferta o dependiendo de la demanda esas reglas del mercado no se producen en la República Dominicana porque hay muchas intervenciones de diferentes modos de diferentes formas desde diferentes litorales entonces indudablemente que a veces se le hace un poco difícil a uno ver de donde viene el alza muchas veces en una gran cantidad de veces esa salsa viene de la especulación y pienso que independientemente de que cada año ocurre esto en este momento nosotros tenemos también un cierto nivel de especulación en el precio de los productos porque no puede ser que un salchichón una pierna de salami que es un embutido de uso común en la República Dominicana como decía Francia es la comida del pobre junto con los huevos junto con los arenques y ese tipo de cosas pues no puede ser que aumente ¿cuánto aumentó? como 100 pesos porque tú me dices a mí que costaba 200 y pico y ahora está en 3 y pico tiene que andar por 80 a 90 pesos de aumento entonces ahí tiene necesariamente que haber especulación porque el precio no puede haberse disparado de manera automática mira yo estoy mirando aquí un índice de precio baja en subida y establecen que un índice de precio un índice de precio pero oficial sí de alimento esto es en el diario libre ya establece que las habichuelas rojas 5.20 por ciento ha aumentado 5 pero oiganme esto las papas 10.43 pasta de tomates registra un aumento de 4.94 estos dos no sé qué buscan o cómo lo hacen pero papas hay en producción y todavía hay en cosecha es decir que están no hay escasez y no sé por qué porque eso es lo que aumenta el precio el tomate el tomate cuando hay mucha cuando hay mucha demanda o cuando aumenta el costo de producción como está por ejemplo con la carne es la parte que hay que los combustibles han aumentado hay que buscar por eso dejó los combustibles por eso dejamos los combustibles a un lado para que analicemos porque también hay que ver búsquenme por ahí que me vayan buscando el precio del petróleo del barril del petróleo hoy en el Texas que es el que nosotros la variante que utilizamos para ver si ha recibido algún aumento que de hecho recuérdense que pagábamos la gasolina como la estamos pagando hoy con el barril a ciento y pico en tiempo de Leonel en el 12 con la situación en Medio Oriente fue cayendo fue cayendo y después el desplome de Venezuela cayó a 42 y se ha mantenido en 52 y este país ha mantenido el precio desde entonces cuando estaba ciento y pico y no baja de eso y aunque no tenemos refinería tenemos una refinería que parece que está produciendo a un 15% nada más de lo que consumimos pero el producto terminado comprarlo yo le pido al presidente Luis Abinader que intervenga entonces a los intermediarios que no puede tener el estado intermediario como lo ha tenido por años que sangran el costo que va en medio de la población dominicana ahí tenemos mire eso es el barril si echa para acá 50 y pico señores 50 55.81 es lo más alto que hemos visto dólares 55 entonces Hito y el gobierno en algún punto tienen que devolvernos un poco de entusiasmo al bolsillo porque como estamos viviendo no nos estamos quejando perdón de diciembre acá al día de hoy de 49 17 ha subido 53.4 o sea que como tú verás son 4 o 5 dólares correcto entonces en tiempo de esta crisis no obstante lo que se está recibiendo que se está trabajando y se está produciendo ahora se retrasa la comparación de que tenemos salario del año 94 señores y hemos recibido aumento importante al punto que ya el sueldo mínimo privado anda por los 15 mil pesos que no era los 5 mil y pico que teníamos o 10 mil pesos que teníamos hasta hace unos años atrás y no obstante a esto el consumo convierte el salario empírico entonces hay una situación que el estado tiene que obligatoriamente poner la atención a pesar de que estamos distraídos con el tema de la pandemia el tema de del COVID la vacuna al punto que yo escuché yo no sé si es verdad porque lo estaba buscando que Hito había dicho como que producto de la vacuna producto de la vacuna y es verdad producto de la vacuna claro no fue que Hito lo dijo fue que el ministerio de salud no no el ministerio de industria y comercio lo publicó en su cuenta de twitter dijo por esta razón hayan subido los precios primero fue por la en una ocasión fue por la cepa la nueva cepa que salió en Reino Unido y luego entonces por la vacuna eso es lo que yo quisiera que le explique a este pueblo que tiene que ver la nueva cepa con que suba el aceite con el aceite de la joya por ejemplo entonces si tú me dices a mí que es en la bolsa de valores o con el salchichón nosotros tenemos yo no soy economista que no llame como economista tú eres mercadólogo mira nosotros debemos estar conscientes que tenemos una crisis pero dentro de la crisis estamos sosteniendo una vida que por necesidad de consumir no está debilitando entonces la posibilidad de adquirir esos productos que necesitamos en nosotros creo que podemos no todo está perdido y si nos unimos y tomamos una línea de lucha estoy llamando al pueblo a que se empodere a ser mejor consumidor porque muchos de los productos no tienen razón de alzas no la tienen y nosotros tenemos que volver a tener un poco de ánimo sobre todo a dejar de consumir aquellos que te han si hay alternativa busquemos las alternativas miren y aquellos que te están castigando el bolsillo castígalo tú mira esto enfócame aquí eso salió creo que en las principales déjame mira ahí dice el presidente Luis Abinader eso fue anoche corriendo presidente Abinader emite decretos para recuperar bienes sustraídos mediante corrupción ustedes saben por qué sucedió eso ayer porque porque se le desplomó la popularidad en twitter eso si usted le da seguimiento por eso me encanta decirle a los muchachos siempre anoten y desencuentren y lean entre líneas eso no estaba pautado para tirarlo anoche pero por más que quisieron no pudieron tumbar las tendencias de twitter ayer pero míralo aquí creo que te la mandé Israel yo la tengo aquí la tendencia y con esto quiero invitar a la gente a que aprenda a darle seguimiento a este tipo de temas míralo aquí la tendencia cuál es la tendencia a ver esta es la primera aquí la tengo mira ahí que dice la tendencia la número uno en el país milagros ese milagro Germán que le estaban dando ayer hasta con el cubo del agua tú sabes por qué porque dijo ella confundió el continente exactamente porque ha venido cometiendo errores y lamentablemente entonces ahora el pueblo está viendo el gobierno como un gobierno improvisado y un gobierno que cada vez que hace una cosa le da para atrás pero fíjate una cosa ayer oye se cayó la popularidad y entonces tenían que subir eso no nos llamemos engaños nosotros sabemos que tenemos un gobierno distinto un gobierno nuevo un gobierno que se está empoderando del ejercicio del poder en ese tenor he dicho que bueno que pasen las cosas que están sucediendo en estos momentos porque es a inicio de un gobierno apenas tenemos como un gobierno de agosto para acá es decir que mucho se ha logrado no es justificándolo pero pero tenemos una vía que mucho se ha logrado de qué mencióname qué es lo que se ha logrado en la república dominicana sostener la crisis de la pandemia en cuanto a lo que sostener la qué espérate es decir manejarla manejarla tiene que buscar los numeritos para que tú veas lo que está sucediendo en la república dominicana pero pregúntale al director de salud provincial para que tú veas cómo está la ocupación de cama aquí en la provincia en un 83% y cómo tú mismo criticas la indolencia de la propia gente volviéndose loca y haciendo lo que le da a su santa gana porque es que es un asunto de comprensión tú ves que yo mandé tú ves que yo mandé un asunto pero eso va a depender de la política de estado sí pero y cómo y cómo la política tú sabes que la política de estado tuvo que transformarse porque hay un grupo de eso de esta tendencia de los tweets y de la mierda de los tweets de los que utilizaban antes tranquilo tranquilo porque eran ellos mismos que utilizaban el twitter o sea ya se llevó que utilizaron el twitter que el proyecto no leo móvil el entendimiento yo se lo advertía no se jueguen con twitter y utilizaron a twitter y utilizaron a twitter como su bazuca es que el twitter es exquisito para usted utilizarlo con propósitos puros pero aquí hay un avance de ratre el gobierno cuando están en oposición cuando están ahí todos los twitters todos esos ratreros incluyéndolo a ellos incluyéndolo a ellos que utilizaron twitter utilizaron twitter para beneficiarse y ahora tú has escuchado todos los términos que están utilizando aguante la presión ahora mira todos los términos que utilizan para denotar a milagros lo mismo que ellos utilizaron para denotar a otra persona no estoy hablando del pleito pasado estoy hablando ahora a milagros estoy hablando de milagros lo mismo que ella utilizó burlándose de la gente miren concluyendo concluyendo yo quiero decirte una cosa eso de tendencia ciertamente que se han dejado atrapar por el mismo por un mismo una misma corriente porque aquí sabemos que una noticia quita la otra y es que se está jugando a eso y en nosotros pero quien está jugando a eso los consumidores y el gobierno fue quien jugó con eso primero yo no se lo presenté vamos a la pregunta señores la pregunta del día cuál es su opinión cuál es su opinión en relación al aumento de precio en productos de primera necesidad háganme el feedback 829 451 3381 adelante